Empezamos a trabajar después de todo este tiempo de parate, de a poco, y bueno, no estábamos dejando mucho las cosas. Bueno, ese día nos fuimos confiando, como siempre. Por suerte mucha gente está viniendo, toda gente de acá, que con los cursos, los bautismos, están viniendo. Y dejamos, como ese día teníamos que ir temprano, dejamos las cosas y bueno, y fue ahí cuando nos llegamos, están rotas, rompieron directamente, como la pared. La rompieron y entraron y se llevaron todo. Lamentablemente, como ya hablamos otra vez, se llevan cosas que no van a poder vender. No existe, no hay un mercado que puedan vender. Sobre todo estos trajes que llevan ahora son muy particulares. No es que es un traje que no pueden vender para nadar y demás. Trajes de unas marcas muy particulares. 30, 40 botas de buceo que son todas naranjas. O sea, no hay posibilidad. Y bueno, es una lástima porque, no solo que, bueno, toda la pérdida material, que es feo, pero también nos saca comodidad para la gente. Que si tenemos una estufa, para que la gente terminamos de bucear, estemos calentitos, se la llevan. Con todo este tema, viste, que es poca gente por vez. Bueno, eso sobre todo. Y la lástima que, y bueno, y quedás con miedo de dejar cosas y de estar. Sobre todo eso, viste. En cuanto, independientemente del golpe anímico, económicamente también, digo, salir a comprar otra vez, empezar prácticamente de nuevo. Económicamente es terrible. Digo, no te podemos contarlo, pero así a grosso modo son más de 2 millones de mangos, es mucha plata. También en ese aspecto debo decir que de todo salen cosas buenas, viste. Enseguida mucha gente nos llamó ofreciendo prestarnos equipo de todos lados. Te digo que de Ushuaia, de operadoras de buceo de otros lados, gente, busos, mismo de gente de Bariloche, te presto mis guantes, te presto mis cosas para seguir. En ese aspecto podemos decir que está bueno. Ahora, recuperar las cosas va a ser lento, más en esta época, ¿no? Que venimos todos, bueno, lentos de recuperar plata. Pero bueno, estamos en carrera, con lo que tenemos podemos seguir, sobre todo la gente acá para no colgarla. Pero sí, el golpe económico es grande, es difícil de recuperar. Y en cuanto a la recuperación, ojalá que sea sencillo, ¿no? Que no se complique tanto la devolución. Ojalá, mirá, que no sea la historia de la otra vez. Porque la verdad que fue, eso a veces lo contamos y no se puede creer. Porque los trajes, o sea, lo único que robaron trajes de buceo es a nosotros, son trajes particulares. Las fotos, estamos puestos nosotros los trajes y nos decían que teníamos que comprobar que eran nuestros. Pero lo más comprobación que esa no existe.